¡Wooow! Vamos a pasar por el tráiler y poco a poco con el montón de noticias, porque es que no son pocas, ¿vale? Nueva actividad, nuevo asalto, junto con otros viejos que regresan y mucho más, ¿vale? O sea, sí, no me voy a liar porque hay mucho por lo que pasar. Así que vamos a pasar súper rápidamente por el patrocinador del canal. Gracias por apoyarlo y gracias a Blazing Boost por patrocinar el vídeo y continuamos con este. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trustscore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hacedme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. PEGI 16 La oscuridad plaga los confines de este sistema. La Colmena es su aliada. Por un lado u otro caerás. Sugiero una alianza. Con mi ejército y tu luz, los cabal aniquilarán a la Colmena. Inclínate. No. La emperatriz Keitel es la nueva representante de su imperio y me ha exigido que le jure lealtad. Este tanque es como un ser vivo. Respira, se mueve y esculpirá tus huesos. BerES psychoso. Leandel nuestro ámbro decoming. Los hábitos. Los hábitos. Los hábitososes persiguillis. Los hábitos. Te necesitamos Sé nuestro campeón Afilaré mi puñal Os veré en el campo de batalla Aquí no hay luz En el vídeo anterior os mostré muchos de los detalles y contenido que llegará a esta próxima treceava temporada El 9 de febrero Pero hoy ha habido la gran revelación que todos estábamos esperando en el que nos han mostrado el tráiler de temporada de los elegidos ya confirmada Junto con otro montón de novedades que traerá esta temporada Esta es la descripción oficial que nos dice Se acerca la temporada de los elegidos en Destiny 2 que durará del 9 de febrero al 11 de mayo Los jugadores disfrutarán de nuevos asaltos y si literalmente hay al menos un nuevo asalto junto con otros dos que regresan Y equipamiento Lucharán por el honor de la actividad Campos de Batalla Que es una nueva actividad Y empuñarán el martillo de demostración contra los Cabal La temporada 13 de Destiny 2 Presentará a la Emperatriz Kayad Líder de los Cabal e hija de Calus De quien hice un vídeo recientemente La Emperatriz Kayad Que trata de unificar a los Cabal bajo su estandarte Intentará forjar una alianza con Zabala Que ya se enfrenta a las pirámides Ishiwara Pero al pedirle más de lo que él puede ofrecer Las negociaciones se romperán Los guardianes tendrán entonces que convertirse en la punta de la lanza contra Kayad Que al tratar de reunificar a los Cabal Supondrá una gran amenaza para la humanidad Luego dice En la temporada de los elegidos Los guardianes se lanzarán a los Campos de Batalla Que se trata de una nueva actividad con matchmaking Para tres jugadores Donde se enfrentarán a un combate ritual A los campeones elegidos por Kayad Con la temporada 13 También regresarán dos asaltos de Destiny 1 Guarida de los Demonios y Saber Caído Junto también con la ampliación del cosmódromo Dice Cuando el jugador avance un poco más en la temporada Se desbloqueará el nuevo asalto Campo de Demostración Que supondrá el enfrentamiento entre los campeones de la humanidad Y los Cabal más duros El objetivo será decidir el destino de la última ciudad La temporada 13 viene cargada de nuevo equipamiento Quienes tengan el pase de temporada Obtendrán al instante un nuevo set de armadura de temporada Praefectus Y un nuevo arco exótico Adivinación de Tikku Este arco Carga múltiples flechas solares Y otorga la posibilidad de rastrear varios objetivos a la vez Lo cual suena muy interesante Además Se podrán conseguir más de 25 armas excepcionales de leyenda y rituales Like, what the fuck quieren decir con eso Like, 25 armas exóticas Esto lo estoy leyendo de la descripción oficial La única imagen que he visto por ahora en lo que os estoy leyendo Y esto es la de Kayad ¿Vale? En lo que estoy grabando de esto Al menos está a punto de salir toda la información Pero el caso es que siempre son de 25 armas Eso me hizo recordar directamente Cámara de Cristal Porque en Era de Triunfo al menos Añadieron una versión exótica de cada una de las legendarias Pero hey, me estoy yendo del tema ¿Vale? Ya hablaremos sobre las 25 armas exóticas que mencionan ahí Cuando tengamos más detalles Que igual los tenemos ahora Y luego si nos vamos a Bungie.net Tenemos este nuevo artículo en el que nos muestran el trailer Nos hablan más sobre la temporada ¿Vale? La nueva emperatriz Lo que ha estado ocurriendo Bueno, la verdad Un poco lo que nos han estado comentando Aquí, esto es lo interesante Que no habíamos comentado todavía Dicen Bienvenidos al Helm Helm en español es casco ¿Vale? Y nos dicen Esto está diseñado para la vanguardia ¿Vale? Y básicamente será como un lugar para distinguirse ¿Vale? Y dice que esto proveerá Resources Viene a ser como Bueno, apoyo a los guardianes Que necesiten enfrentarse a las más poderosas incursiones ¿Vale? Aquí se harán reuniones importantes Supongo que como la que vimos anteriormente Con Zabala y los cabal Dice que ahí, por cierto, también Nos reuniremos con Zabala Para obtener el martillo Bueno, el martillo que hemos comentado antes Lo estoy traduciendo literalmente ¿Vale? Antes lo he comentado Cualquier modo este parece ser el nuevo artefacto Estoy seguro Pero parece ser el nuevo artefacto O parte de este O sea, esto No sé si ya nos podría confirmar una nueva torre ¿Vale? Porque si os fijáis Esto es un lugar bastante más alzado No sé ¿Vale? Decidme qué opináis abajo en los comentarios Por ahora Eso es lo que sabemos Que es un nuevo apartado En la torre Al menos por ahora Luego está esto ¿Vale? Que parece bastante interesante Por lo que vemos en imágenes ¿Vale? O sea, por ahora no podemos hacer más Que imaginárnoslo Junto con el tráiler Y las imágenes que nos han mostrado Pero, por cierto Si queréis echar un vistazo a las imágenes En 4K Tendréis link abajo en la descripción Luego os comentan los 2 asaltos Que regresan A Guardia de los Demonios Saber Caído Y también este nuevo asalto Y también Aquí, importante Aquí tenemos el nuevo arco Que como os he dicho Dispara múltiples fechas A múltiples objetivos Lo cual suena genial ¿Vale? Regresan los engramas umbral Como comentamos También habrán nuevas armas Y ornamentos Hasta 25 exóticos O sea Bueno, supongo que será Entre 25 exóticos Legendarios Y ritual ¿Vale? Supongo que será una mezcla de todos Pero, damn Luego también Aquí tenemos el nuevo exótico ¿Vale? Redactado Pero tiene que ver con Tecmecánica Como veis Por el logotipo Así que supongo que Algo podemos sacar de aquí Vale, lo del martillo No era el artefacto Definitivamente Porque aquí tenemos el nuevo artefacto ¿Vale? Bell of Conquest O Campana de las Conquistas Por así decirlo Esto pues funciona como cualquier Otro artefacto Cabe ver Bueno, acaba de esperar a ver Los nuevos modificadores Eso sí Luego aquí tenemos Las nuevas armaduras Del pase de temporada Interesantes Bueno, interesantes Bastante distintas A las que hemos visto hasta ahora Aquí también Tenemos otra Versión ¿Vale? Supongo que esta es la que aún No está mejorada Vamos a ver el arco Y aquí tenemos el pase de batalla Al completo ¿Vale? Voy a dejar que le echéis un vistazo Podéis echar un mejor vistazo Pausando el vídeo Si queréis Aquí tenemos el arco Al nivel 35 Si juegas gratuito ¿Vale? Sin tener el pase También lo puedes conseguir Tenemos la carcasa esa La armadura Exóticos Más ornamentos Aquí tenemos el gesto de este Buena pinta Y finalmente Tenemos el diseño exótico Para el casco Y este gesto exótico En fin Aquí Ya bueno Ya queda confirmado Que era lo de cabal Lo que estábamos comentando Y por cierto Aquí podéis ver Lo que está disponible Para los que tienen El pase de temporada Y luego lo que es gratuito Para todos los jugadores ¿Vale? Que incluye como veis Dijeron ¿Vale? Las tres Perdón Los tres nuevos asaltos ¿Vale? Lo que vendría a ser Dos de Destiny 1 Y el nuevo Nuevo ¿Vale? También la nueva actividad Matchmaking ¿Vale? Estará disponible para los jugadores Gratuitamente ¿Vale? Importante Y mucho más Así que si queréis Checarlo detalladamente Tendréis link Abajo en la descripción También han añadido Rewards Abundi Rewards Podréis checarlo En el link abajo En la descripción Y luego nos muestran El calendario Que no sé por qué Aparece bogeado ¿Vale? Pero si le clicáis Podéis ver Y nos muestran Todo lo nuevo ¿Vale? Aquí tenemos Los campos de batalla Y bueno Si tenemos campos de batalla Los dos asaltos Del cosmotromo Y también La nueva área En el En la vanguardia Que como veis De hecho incluye Lo de los engramas umbral ¿Vale? Si os fijáis Está todo en el mismo lugar ¿Vale? Que llega el 9 de febrero Cuando se lanza la temporada También Nuevo aspecto De Stasis Luego el fin de semana El del 12 de febrero Tenemos las pruebas de Osiris Con nueva armadura Armas y más ¿Vale? Incluyendo el nuevo sello dorado Mejorable Luego también Actualizarán los campos de batalla Supongo El 26 de febrero El 23 Tenemos estandarte de hierro Y también supongo Otro de los elegidos De Kayad En los campos de batalla El martes 23 de marzo Tenemos aún más Actualizaciones En los campos de batalla También se abre Para los que tienen Ah perdón El asalto Se abre para los que tienen El Season Pass Es decir que el asalto No sale hasta el 23 de marzo Y también Llega otro estandarte de hierro Luego Aún más actualizaciones Para el campo de batalla Junto también Con un ocaso ¿Vale? El 30 de marzo Más estandarte de hierro El 13 de abril Luego Regresa el evento Juego de guardianes Entre el 20 de abril Y el 9 de mayo Esperemos que lo hayan mejorado Bastante ¿Vale? Porque el anterior No dejó contentos A muchos jugadores Creo que la idea Estaba muy bien Pero que tendrían que haber La ejecutado mejor Así que veamos Si este año se le ocurran más Y como veis Termina entre el 7 y el 9 Y dicen que habrá aún más ¿Vale? Arriba por cierto Podéis ver Todo lo que viene De forma resumida ¿Vale? Nuevo artefacto Nueva actividad PV Nuevos asaltos Triunfos Sellos Armas Armadura Esa nueva área De la vanguardia que hemos visto Nuevos exóticos Boosts de infame y valor Nuevos ornamentos Nuevo contenido de historia Pruebas de Osiris Estandarte Juegos de guardianes Desafíos de temporada Que los comentamos el otro día En Grama Sumbral Y más ¿Vale? Así que Montones de cosas Que comentar abajo En los comentarios Y de ello Más tarde aún Tenemos que ver El reinicio semanal Si hay cualquier otra novedad De esa última semana De la temporada 12 Y mucho más Pero oye Decidme ¿Qué os ha parecido Todo esto? Además de lo que os he comentado También cabe esperar Algún que otro artículo En Bungie.net Así que muy atentos a eso Porque lo cubriré A primera hora En cuanto esté disponible La verdad es que han sido Muchas novedades En un mismo trailer O sea Hay mucho en lo que fijarse Muchas armaduras Muchas armas Muchos nuevos escenarios Como ese que habéis visto O sea Esto es una sala Que no hemos visto Al menos en nuestra torre O sea Esta si no me equivoco Es esa nueva torre De la que hemos estado Hablando tanto tiempo ¿Sabes? O sea Ahora no sé Si en ese último shot Podemos llegar a apreciar Lo mejor Pero sí De hecho me parece Que en varias ocasiones Llegamos a ver Esta otra sala Que no habíamos visto todavía Y esto encajaría un poco Con el Gamecube Que vimos a la temporada pasada Que os mostraré Que veíamos el diseño De una nueva torre Además de que la temporada Esta Bueno De hecho sí En la actual En la que estamos En la temporada 12 Llevan meses Reconstruyendo la vieja torre Que vemos desde hace Bueno pues Desde que llegó Beyond Light también Y básicamente Actualmente no estamos En la torre Estamos en el muro de ella ¿Vale? Así que ya es hora De pasar a la torre ¿Vale? Y teniendo en cuenta Que han estado Toda una temporada Reconstruyéndola Parece que sí Ahora ya por fin Vamos a regresar O sea Quizás podría llegar A ser como una parte De la muralla actual Pero no Eso me parece Más bien Una torre para mí Y bueno Encajaría bastante más Con todo aquello Que hemos estado comentando La temporada pasada Sobre la nueva torre Que no ha sido solo Ese Gamecube Sino un montón De otra información Pistas que nos indicaban Que pronto íbamos a tener Esa nueva torre Entonces además No nos lo han especificado aquí Pero van a ampliar El cosmódromo también ¿Vale? Al tamaño que tenía Originalmente en Destiny 1 Así que eso Junto con los nuevos asaltos Perdón Los viejos asaltos Y el nuevo asalto Y la nueva actividad Y todo este buen lore Pues la verdad Tiene bastante buena pinta Aunque dan más detalles Que nos tienen que dar Así que atentos a ello Pasaremos por el pase de batalla Y todo lo nuevo Que nos comenten Más tarde Así que atentos al canal Pero por ahora Eso es todo Decidme que os ha parecido Y checad este último plano No sé que quieren decir con eso Pero atentos a ello Y nada Bendiciones De la tu madre que la quieres Atentos al próximo vídeo Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós